Zona Sagrada Recuerda que aún puedes disfrutar de esta galería que expone lo más espontáneo y provocativo de la sexualidad y el dibujo. Puedes visitarla dentro de Faro de Oriente en la galería principal, de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ven a disfrutar esta increíble exposición.